Se abre el telón para el conflicto entre la Eden Zero y Nero. El capítulo tiene un poco de acción y algo más, pero bueno, yo soy Silver y bienvenidos a la review y narración del capítulo 114 de Eden Zero. Arrancamos el capítulo con Shiki demostrando que la palabra prota significa algo más que tener cara de Natsu y manda a volar al villanazo de Iron Man 1. Como Pino es un ser de luz, aunque se vea un poco diabólica en su fusión como Pino Beca, le avisó a Shiki que venía un montón de robots nazis a rodearlos. Como Shiki sigue en modo prota, dijo que tenían que pelear, a lo que todos le hacen caso mandándose un panel digno de wallpaper. Y entonces comienza la batalla entre humanos y microondas. Los MP4 con patas seguían con su high radius, pero como Mashima sigue sacándose paneles espectaculares en cada capítulo, se mandó uno por cada prota mientras se rajaban a estos televisores andantes. Mientras los protas estaban en modo crack, apareció la protagonista de este manga y dijo que bueno, no hacía reviews de comida por nada, y que por el bien de la comida deliciosa era capaz de tanquearse hasta el overdrive. Y acto seguido se empieza a engullir a un robot. Y lo siento, no tenía otra forma de decirlo. Pero bueno, cambiamos de página y justo cuando me esperaba un fanservice, resulta que no hay fanservice. Pero ojo, esto no es todo, porque esta página está postulando a ser la más tierna de todo este arco. Da igual si tiene 100 capítulos. Ivry estaba revisando a la Brandish, y cuando la fanservice puso cara de que esto era un poco complicado, la Brandish le dice que no tiene que curarla. Obviamente Ivry no sabía a qué se refería, y entonces la Brandish continuó. El punto es que esta Belly Verde le explicó que si ella se recupera, tendrá que irse, pero que ya se encariñó con la gente de la Eden Zero, así que no quiere despedirse de ellos. Y na, ya solo con esto se ganó un puesto en la tripulación. WTF, esta Brandish es una ternura, viejo. Pero bueno, como Ivry es, buena gente le dijo que si no quiere irse, pues que se quede. A lo que Kleene le dijo que su hermano quiere que se vaya con él. Y entonces nos muestran un flashback de la conversación entre Ivry y Jin. En este flashback, Ivry le explicaba a Jin que Kleene tiene un trastorno que nunca antes había visto. Así que ese aparato que tiene en la cabeza, en realidad suprime sus emociones, ya que si ella muestra dichas emociones, sufriría un colapso mental. Entonces Ivry le pregunta a Jin dónde estaba ella cuando le pasó esto. Pero como Jin se quedó callado, le dijo que bueno, si no quieres decírmelo, entonces voy a ir a preguntarle a la misma Kleene. Entonces el LED con esteroides le dijo que nunca le iba a permitir preguntarle a Kleene sobre su pasado. Como la Yulia Monja es la más complicada de la Eden Zero, se prendió de una y le dijo WTF, ¿Acaso quieres que te recuerde lo que te hacía en Rave Master cuando te pasabas de listo? Obviamente al pobre Jin se le bajaron lo sumo de una, ya que WTF las palizas que le daba esta mina en ese manga eran épicas. Y bueno, le dijo que si Kleene recuerda su pasado, ni siquiera el dispositivo que tiene en la cabeza podrá contener sus sentimientos. Así que ya de forma más calmada le pidió que por favor no le pregunte nada a su hermana. Justo aquí salta la alarma de que tiene un montón de drones de combate a atacar. La Wendy androide dice que también están atacando al equipo de Shiki en Foresta. Y aquí cuando piensan tomar posiciones de batalla, se dan cuenta de que no hay nadie para dichas posiciones. Pero Laguna fue el primero en hablar y dijo que ya que está en la Eden Zero no le molestaría pelear con la nave. Jin no siguió diciendo que a él tampoco le conviene que destruyan la nave y... WTF, si la próxima vez que muera Shiki Mashima no lo revive, tranquilos porque aquí tenemos al suplente del prota a bordo, WTF. Pero bueno, dejando de lado las tonterías de Mosco, la Wendy androide dijo que vienen 116 drones y que venían más desde atrás. Lo interesante aquí es que no pelearán desde sus puestos de batalla, sino que lo harán desde un caza estelar. Volvemos a Foresta y vemos a los protas huyendo de los robots alemanes. Justo aquí apareció un robot con pinta de Pokémon. La primera impresión que tuvieron era que los venía a atacar, pero en realidad este robot les dijo que no quería pelear contra ellos mientras se desmayaba. El prota se da cuenta de una que este robot no es su enemigo y lo primero que dice el Pokémon es que hay robots que se volvieron alemanes, pero que la mayoría sigue siendo buenos. El punto es que este Pokémon dice que el grupo de robots buenos no hizo nada, pero que alguien los empezó a reventar igual. Shiki le dice de una que ellos no han matado a ningún robot. O sea, solo le friaron el Windows 10 a un robot, pero solo eso. Y Homura, como es la mejor personaje femenino de este manga. Y aparte es la miniatura de este video, le dijo que solo atacaron en defensa propia. Pero el Pokémon dijo que no estaba hablando de ellos, sino de las fuerzas del emperador Nero, quienes dijeron que se iban a rajar a todo lo que funcionara con Wi-Fi en este planeta. Entonces volvió a confirmar que los robots están siendo controlados por alguien y que algunos robots siguen siendo buenos. Shiki obviamente se da cuenta de que esto es culpa de Picoro. Y entonces el Pokémon le pidió que los ayude, ya que él no quiere morir. Como el prota es buena gente, le dijo que sí de una. Y justo cuando empezaron a desparramar ternura en esta página, alguien reventó al Pokémon androide haciendo que la siguiente página desparramara Diesel. Los protas quedan en shock momentáneamente y antes de que dijeran algo apareció Mura, demostrando que fue él quien se rajó al Pokémon. Y entonces le pregunta a Shiki si acaso está bien y que lo que acaba de hacer merece un agradecimiento, dando a entender que lo salvó del robot. Como a Shiki obviamente no le hizo nada de gracia a esto, le preguntó que cómo pudo hacer algo tan terrible. Y el payaso este le pregunta si acaso es una de esas personas que no saben decir gracias. Pero como ya dije que Shiki no estaba para broma, se lanzó de una a matarlo ocho veces. Sin embargo, antes de que el prota o cualquiera de los protas pudiera hacer algo, Mura los deja a todos pegados. Una vez que Mura neutralizó a todos, cerró este capítulo diciendo que lo quería escuchar decir gracias. Y aquí termina el capítulo. Conclusiones, teorías, etc. Como decía al principio, aquí se abre el conflicto contra Nero, pero vamos por parte. Como decía en la review anterior, se limpiaron al robot este en las primeras cinco páginas. El capítulo tuvo muchos paneles de calidad. Personalmente me gusta mucho ver a Rebeca usando sus pistolas, ya que primero, el gatito azul sin nombre camina más que Messi y Geralt juntos, viejo. Las desapariciones que se pega a este gato son épicas. What the fuck? Y segundo, quizá esto sea bien personal, pero yo prefiero a la Rebeca con pistolas de Ether que a la Rebeca gata saltarina. Encima que esa cosa está rotísima, viejo. Pero bueno, me lo estaba guardando, pero ya hacía falta que nos mostraran, aunque sea maquillando así por encima, a Idri examinando a Kleene, ya que de momento casi no veíamos si la estaba tratando, si ya la había tratado o si no podía hacerlo. Como mencionaba durante la review, me encantó lo de Kleene mostrando abiertamente su deseo de seguir con ellos. Obviamente, aunque Jin ahora quiera irse, si su hermana quiere quedarse, él también lo va a hacer, ya que este tipo hace literalmente lo que sea por su hermana. Además, durante ese flashback con Idri, se vuelve a confirmar lo que siempre he dicho, o al menos desde el arco de Yields, creo, cuando vimos a la fake sister. Y es que Jin es un buen tipo, pero seguramente ha tenido mala suerte en la vida y aparte ha tenido que sacrificar prácticamente su alma por su hermana. Y hablando de ellos, tomando en cuenta lo que decía Jin en cuanto a las mutilaciones en Belial Gore, está claro que tuvieron un pasado trágico. Quizá este trauma de Kleene lo tiene al ver cómo mutilaban a Jin, o tal vez eso, pero mientras asesinaban a sus padres también. Sobre los ex Reciclaje 4 cooperando con la Eden Zero, creo que los motivos que mostró cada uno es coherente, ya que ninguno gana nada si los revientan junto con la nave. ¿Se imaginan que Laguna escape en un casa estelar? Personalmente, aunque escape, creo que tarde o temprano se unirá a la Eden Zero, pero sería interesante que sucediera eso. También tenemos la confirmación de que no todos los robots están bajo la influencia de Ziggy. Y también tenemos el primer enfrentamiento entre Protas y Mora, uno de los tres miembros del equipo bestia de Poseidonero, quien ojo los neutralizó de una, aunque claro, los vio desprevenidos también. Un detalle aquí es que hasta ahora solo nos han dicho que se puede neutralizar a un usuario de Ether Gear atando sus manos. Quizá en el futuro nos den otro dato, de otra forma para neutralizar a alguien, pero a lo que quiero llegar es que el único que quedó con los brazos libres para pelear es Shiki, así que imagino que agregando gravedad puede hacer más pesada esa cosa con la que lo atrapó Mora. Otra opción sería que aparezca Elsie y los ayude, pero preferiría que Shiki los liberara solo, que peleen un poco y que si los tiene que ayudar Elsie, sea cuando aparezca el resto del equipo bestia, es decir, me refiero a Ork y a la Mavis. Pero bueno, el siguiente capítulo se llama La Batalla de Foresta, así que quizá veamos el comienzo de algo bien interesante. Y nada más, te espero en la review y narración del capítulo 115 de Eden Zero. Si te gustó este video, dale like, que con eso me ayudas muchísimo. Suscríbete si no estás suscrito, únete al Discord del canal, sígueme en las redes sociales como Twitter y Facebook, y solamente me queda decir gracias. Pero de verdad, un millón de gracias por ver este video.